Hola, esto es NTD Noticias, el resumen. El presentador de televisión, Dr. Mehmet Az, podría tener más posibilidades de ganar la contienda por el Senado de Pensilvania luego que el expresidente Trump lo respaldara durante el fin de semana. Pero algunos votantes de Pensilvania no están seguros sobre el anuncio, así que llamaron a Dave Ball, presidente del Partido Republicano del Condado de Washington de Pensilvania. El domingo probablemente recibí 20 o 30 llamadas de gente alrededor de la zona y me preguntaban, ¿sabes qué está pasando? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué? Dijo que quienes llamaron no estaban realmente molestos por el respaldo, sino que estaban confundidos. Ball dio un ejemplo. El presidente Trump respaldó a Sean Parnell durante la campaña y Sean Parnell es muy popular por aquí. Luego va y respalda a Oz y estas son dos personas muy, muy diferentes, no se parecen en nada. Y la gente pensó y dijo, ¿cómo pudo hacer algo tan desigual como respaldar a esas dos personas? No hay absolutamente nada similar entre ellos. Oz entró en la contienda por el Senado mucho después cuando el excandidato republicano Sean Parnell abandonó la carrera en medio de una publicitada batalla por la custodia de sus hijos. Y desde que Trump respaldó a Oz, han surgido videos en Internet donde muestran al presentador de televisión teniendo conversaciones en las que parece apoyar el Obamacare y el derecho de la mujer a abortar. De repente dijo, ups, ahora tengo que estar a favor de la segunda enmienda. Tengo que ser probida. Necesito hacer una serie de cosas para encajar en la expectativa de lo que sería un republicano conservador. Así que, de acuerdo, quiero ser uno de ellos. En su respaldo, Trump dijo que Oz es muy probida, muy firme en el crimen, la frontera, el fraude electoral, entre otras cosas. Trump también dijo que cree que Oz será el más capaz de ganar las elecciones generales. Nos pusimos en contacto con Oz para solicitarle comentarios, pero no respondió antes de esta emisión. Florida está llevando a cabo un esfuerzo bipartidista para hacer frente a lo que los legisladores llaman la crisis de la paternidad a nivel nacional. El lunes, el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley acompañada por sus dos hijas pequeñas que destina casi 70 millones de dólares a la causa. Dijo que asegurar que más niños tengan un padre o una figura paterna presente y que apoye sus vidas elevará tanto a los niños como a la sociedad. Si miras en las últimas décadas, uno de los peores trendes sociales ha sido el declín de la paternidad. Y nosotros tenemos, en muchas instantes, una crisis de paternidad en este país. El hecho de la cosa es, cuando tomas niños que no tienen un padre presento durante su adolescencia, la chance de ellos desplazarse de la escuela, estar involucrados en problemas con la ley, tener otras dificultades, aumenta dramáticamente. El proyecto fue aprobado por republicanos y demócratas por igual y fue aprobado por unanimidad tanto en la Cámara como en el Senado. Según los datos del Censo de Estados Unidos, más de 18 millones de niños crecen en un hogar sin padre. Eso equivale a uno de cada cuatro niños. Y según una investigación realizada por los legisladores de la Cámara de Florida, los niños nacidos en hogares sin padre son dos veces más propensos a dejar la escuela y los niños sin padre tienen tres veces más probabilidades de ir a la cárcel. Además, seis de cada diez suicidios de jóvenes y nueve de cada diez niños desamparados y fugitivos son consecuencia de hogares sin padre. Jack Brower, fundador y director ejecutivo de The Jack Brower Foundation, elogió los esfuerzos de Florida y dijo que todo el país debería seguir su ejemplo. La ley proporciona apoyo tanto a las familias como a los jóvenes, incluyendo programas educativos y de formación, así como apoyo individual para fomentar una paternidad responsable e involucrada. La financiación se destinará a subvenciones destinadas a ayudar a los padres a encontrar empleo, gestionar las obligaciones de manutención de los hijos y la transición luego de ser encarcelados. El presidente de la Cámara de Representantes de Florida dijo que el impacto positivo de atender la causa fundamental de tantos problemas sociales se hará sentir durante generaciones. La Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales insistirá en la creación de un equipo de beisbolistas emigrados, pese a que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, o WBSC, dijo que no reconocerá al equipo como un representante de Cuba. El líder de la WBSC, Ricardo Fracari, dijo durante una entrevista con la prensa estatal cubana que solo las federaciones de cada país pueden formar equipos nacionales y que aceptar la petición de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales implicaría violar los estatutos de la confederación beisbolera que preside. Sin embargo, para el líder de la Asociación de Peloteros Cubanos Emigrados, Mario Fernández, la respuesta de Fracari no es una sorpresa para su asociación. No esperamos ninguna cosa positiva que venga de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball porque todos conocemos los estrechos lazos que existen con el gobierno de Cuba. Entonces, la estrategia principalmente siempre ha estado basada en las grandes ligas, Major League Baseball y también, por cierto, la Asociación de Peloteros, de la Asociación de Jugadores de Major League Baseball, lo que suele llamarse el sindicato o la unión. De ellos dos sí esperamos que intercedan por estos jugadores cubanos que históricamente son profesionales, de grandes ligas, de ligas menores, que no han podido participar en el Clásico Mundial y ahí hay evidentemente una injusticia. Actualmente, la dictadura castrista exige a los deportistas adherirse a sus normativas para incorporarse a la representación de la nación. Nosotros estamos tratando de cambiar una regla, hay que tener esto súper claro, pero las reglas son para eso, las reglas son para cumplirlas, algunos dirían que para violarlas no es nuestro caso y para cambiarlas cuando sea necesario cambiar porque hay injusticia, porque algo no se tuvo en cuenta, en este caso lo hay. No solo es injusto, Eduardo, es un muy mal negocio. O sea, el mundo entero quiere ver a los cubanos, a los mejores jugadores de Cuba, de las grandes ligas y del mundo. Muchos de ellos, varios de ellos son los mejores jugadores del mundo. Cuba sistemáticamente tiene algún cubano o de jugador más valioso en la temporada o de campeón de bateo o de novato del año. Eso ha sido así sistemáticamente en los últimos años. Entonces el mundo quiere ver a estos muchachos, que son tremendos jugadores a nivel mundial, quiere verlos juntos. La asociación señaló que, mientras jugadores de otras nacionalidades de las grandes ligas u otras ligas son llamados a integrar sus selecciones nacionales, los más importantes peloteros cubanos se les ha negado este derecho desde que las grandes ligas organizaron este torneo por primera vez en 2006. Aún así, Fernández también dijo que han recibido mucho apoyo de altos ejecutivos de las organizaciones y de dentro de la isla. En Cuba, porque nos llegan muchos mensajes, de hecho nos llegan muchos más mensajes en Cuba de apoyo que incluso del exterior, que nos llegan muchos. En Cuba que no tienen mucha facilidad de conexión, porque tienen la internet muy controlada, porque tienen miedo de decir lo que piensan, porque esa es la triste realidad de nuestros compatriotras allá. Bueno, pues nos están diciendo no se dejen engañar, no se dejen manipular por supuestamente una opinión pública en Cuba que quiere que no vaya. No, nosotros queremos, los cubanos de Cuba, que ese equipo nos represente. La semana pasada, el diseñador industrial Carlos Rojas presentó dos propuestas de uniformes para el equipo inspirados en la historia del béisbol profesional en Cuba antes de 1961, año en que el comunismo se instauró en la isla. Gracias. 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 Gracias.